Con Mataza, casa nueva, piso nuevo, yay, lámparas, tina con hidromasaje, mono mando con tecnología reflex, wow, todo lo que soñé para mi hogar, mejor aún, en pagos fáciles con mi tarjeta departamental Coppel, lo mejor para mi casa está en Mataza. Luis Antonio Parra, ganador de la carrera guadalupana. Luis Antonio, un cierre muy cerrado con un compañero tuyo. Sí, así es, pues muy padre la carrera, me le separé un poquito y luego después me volvió a alcanzar, creo que me equivoqué en la ruta, pero pues iba siguiendo la patrulla, no sé, pues yo creo que ellos me guiaron mal, ¿no? ¿De dónde eres originario? De aquí, de Parral, así es. Luis Antonio, ¿qué fue lo más cerrado de la carrera? Pues hasta el cierre, le dije a mi compañero que le iba a cerrar. ¿Le sacaste escaso medio metro? Sí, 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 pero pues sí, así pasa. ¿La primera vez que la ganas? Sí, así es. Bueno, ¿tu experiencia en eventos nacionales, estatales? Este, el martes de esta semana fui a Camargo a correr igual a la guadalupana, pero de allá. Igual también la gané y hace poquito también fui a Mazatlán a competir un medio maratón y pues también me fue muy bien. ¿Vas a competir en la San Silvestre de Delicias? Claro que sí, sí, así es. ¿Qué expectativas tienes? Pues ir a meter un buen tiempo, a bajar la marca y pues conseguir un buen lugar. ¿Cuál es tu tiempo en 10 kilómetros? Son 32 minutos. Felicidades. Muchísimas gracias. ¿Un mensaje de Navidad y Año Nuevo? Pues que se la pasen todos bien, que se la pasen en sus casas, que casi no salgan. Está siendo mucho frío, que se cuiden, que pasen bonita Navidad. Mineros de Parral AC te invita a formar parte de sus filas. Ven y pertenece al club más prestigioso del baloncesto. Aprende las habilidades en el deporte ráfaga. Contamos con categorías desde los 4 a los 17 años de edad en las ramas varonil y femenil. Informes en el 656-75-71694. Síguenos en Facebook como Mineros de Parral AC Basketball. Inscripciones abiertas. Mineros de Parral AC.